Y hola que tal, bienvenidos gente un día más al canal y el día de hoy amigos les vengo a presentar, a traer este vídeo para que puedan sacar esta skin, esta chulada de skin, miren nada más, sale sale, así que sigan los pasos que voy a dar a continuación y vamos con el vídeo. Bueno ya estamos aquí para sacarse la skin nueva, esa era la legendaria Cobra Cobra Cobra, miren nada más esa skin buenísima y sé que ustedes lo quieren sacar y pues vamos a dar el truco para que lo obtengas así rápidamente, rápidamente, bueno creo que si funciona. Para que te gastes como 500 diamantes, ok, 500 diamantes, yo tengo 3000, espero que no me esta fegarena, pues vamos a ver si el truco funciona y pues si funciona para mi, les funciona para ustedes. Ok, lo primero que tenemos que hacer es quitar el personaje, el más rico que tengas, quítatelo, quítatelo, te pones un botcito, lo pones en negrito para que vea que eres pobre. El juego de una vez, de una vez, lo pones, lo ajustas y también desequipar el arma que tengas en el lobby, por ejemplo, si lo tienes así, lo tienes que quitar para que el juego pues suponga que no tienes nada. Bueno, este, hay que quitarse la skin de las armas igual, también quítatelo todo, aunque es mucho el trabajo, es tardado estar desequipándose todo, todo, pero pues si quieres que te salga la skin, valdrá la pena, valdrá la pena. El emote igual, te lo tienes que quitar todo, solo vas a dejar una, 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 esta que regaló Garena, equipate eso nada más y también la mascota, ponte el más pobrecito, el perrito esta, quítate el skin igual, ponte este, 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 el que te viene por defecto cuando juegas por primera vez a Free Fire, cuando te regalan la mascota. Ok, una vez hecho eso, ya estamos listos, ahora sí, vamos a por la skin, buenísima, legendaria. Bueno, ya estamos aquí en la Luco Royal, en el evento Cobra Rubí, bueno, lo que tenemos que hacer es ir aquí donde dice ver premios. Vamos a darle varios clics al webbit para que se buguee, háganlo varias veces, como 5 minutos para que funcione, si no, no te va a funcionar. Bueno, una vez hecho eso, después de haber dándole muchas veces al huevito aquí, nos vamos en aspecto, en color, vas a elegir el color azul. Así lo debemos dejar para que funcione. Una vez hecho todo eso, vamos a empezar a girar con 19 diamantes, hay que empezar con 19, un giro, luego a 79, y si no funciona, nos salimos, regresamos, y así sucesivamente de 19 a 79. Así hay que ir cambiando. Ahora vamos con el 79, empezamos. Ya vimos que no salió nada, pero nos da la opción Garena de que podamos elegir, de que elijas para que no gastes tus diamantes, elegimos 3 objetos para obtener un giro. Le damos nuevamente, así sucesivamente vamos a ir a estar haciendo. Bueno, seguimos, seguimos. Vamos a la look royal de no, y giramos de nuevo con 19 diamantes. Y así, 79, así sucesivamente vamos a estar haciéndolo. Y para que se te bugue igual, hazlo de nuevo con los huevitos. Ahí está, ya obtuvimos los primeros 2 huevitos. Ahí está, veremos que sí funciona. Vamos a proseguir, vamos a seguirle, vamos a seguirle. Vamos por la mochila, girar la mochila, elegimos 3 objetos. Ojo, 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 ala, vaya otro huevito, miren, 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 miren que les va a funcionar el truco. Lo más difícil es conseguir estos, los últimos 2 huevitos, ¿no? Los últimos 2, eso es lo más difícil. Ahí está, la cara del troll. Vamos a la mochila. Por lo menos te gastas como unos mil, creo, me imagino yo. Vamos a darle con 19 nuevamente. Cerca, cerca, cerca. Uno más, uno más, uno más, uno más, uy, buena, buena. Queda uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, por favor, Garena. Y, um... Y, um... Ya salió Ya vieron Ya vieron amigos Ya por fin Ya nos salió Ahora si Lo reclamamos Listo Me gasté cuantos diamantes Tenía Tres mil Seiscientos y tanto Ok ok Pues lo reclamamos Los premios De una vez Ay 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 Mira ese skin Vamos a intentar Sacar el puño El puño ese Este Vamos a girar Las cajas Que nos Faltan El puño Señor Que suerte Tienen algunos Ya lo tenemos Está completo Completo Completamente Enviar inventario Confirmar Equipo rápido Y listo Amigos No giren Así al instante Todo va girando De 19 a 79 Y así se salen Cierran el juego Hagan eso De clicarle aquí Ya Le sale Le sale De que va a salir Va a salir Pero si tienes que Gastarte Como 1600 diamantes Aproximadamente Por ahí Por ahí Y listo Amigos Ya tenemos La skin Ya El emote El baile Bien chido Bien chido Sale amigos Hasta aquí el video De hoy Si te ha gustado Deja tu like Y suscríbete al canal Nos vemos En el próximo video Bye Chau